A la roca, temarse hasta la roca, llenaste mi cuerpo con el fuego de tu amor y te fuiste a la roca, y a la roca, y a la roca, y a la roca, a la roca, temarse hasta la roca, y un sueño de amor entre tú y yo terminaría, guardar el secreto que tú conmigo compartí, temarse hasta el armo, temarse hasta un día, sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, hay de amor y sangre. ¡Oye, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va por... va por el... por el parque. Paco revolucionó la guitarra, ¿no? Le dio un giro total, no solo a la guitarra realmente, sino al flamenco, a la forma de hacer flamenco, a la forma de entender el flamenco. Tenía la valentía, ¿no?, de mirar a su mundo, a la herencia que había... que llevaba, pero también a la... también al mundo nuevo en el que vivía, en el que pasaban las cosas, su contemporaneidad, ¿no? Se nos va el mejor. Yo creo que más que ha hecho Paco por el flamenco no lo ha hecho nadie. Nunca habrá nadie, ni ha habido, ni habrá nadie como... como... como él, ¿no? Yo soy el más chico de la familia. Mi padre empezó a enseñar a Ramón, mi hermano Ramón es mayor que yo, mayor de todos nosotros. Y luego yo, chiquillos, oía a ellos tocar y... y sin querer me fui metiendo dentro de este mundo. Luego, a los ocho años, me dieron una guitarra y me pusieron los dedos donde tenían que estar para que sonara. Y ahí empezó todo. Ella me tiene como tú querías... Me acuerdo cuando era niño que ser un guitarista flamenco era la única salida que tenía, y mi padre, pues, decía, hijo, no tengo otra posibilidad, no te puedo llevar a la escuela, no te puedo enseñar una carrera, lo único que te puedo dar es la guitarra. O sea, ese era el... era lo menos malo que me podía enseñar. Y yo lo que hubiese querido hacer en mi vida era cantar, ser un cantador. Pero era un niño muy tímido y... por eso me escondí de estar en una guitarra. Pero la escuela era de... del niño Ricardo, ¿no? Yo estuve hasta los 14 años tocando todo lo que oía de él. Luego después oía a otros muchos guitarristas, entre ellos a Vica. Y empecé a hacer mis... mis cosas propias, lo que yo sentía. Me acuerdo una noche en Café de Chinita, hace muchos años, llegó el tío Sabas, y estaba allí el tío Juan Avichuela, Pepa Avichuela, Serranito, había mucha gente, ¿no? Mucha gente del mundo del flamenco, y tocó el tío Sabica un poco la guitarra, y le dijo a Paco, tocame un poquito, hijo, a su tío. Y no fue capaz, Paco, de coger la guitarra, ¿no?, delante de Sabica. Eso indica el respeto que tenía hacia los demás, lo humilde que era, lo sencillo que era. Él no utilizaba la guitarra para otra cosa que no fuera para comunicarse. Por eso tiene sentido cada vez que da una nota, además de esa lucha interior contra la creatividad, contra o a favor de la creatividad. En esa disputa por crear algo nuevo, en ese sufrimiento del propio artista, es donde está tal vez la clave para transmitir al que está escuchando lo que él nos quiere contar. ¡Gracias! Todo lo que yo toco es un homenaje a Caparón, porque toda mi música está llena de su manera de cantar, de todo lo que sentía en mi vida, escuchando a él. Ellos fueron los grandes revolucionarios. No entenderíamos tampoco el flamenco, no ya la guitarra flamenca, el flamenco como tal tampoco lo entenderíamos hoy, sin ese tándem maravilloso, esa constelación que se creó ahí entre Paco de Lucía y Camarón. Como flamenco, nunca fui a una escuela a aprender música, nunca aprendí armonía, todo lo que sabía lo aprendí de oído. y pensé que tocando con músicos del jazz, que sí saben mucha armonía y que están a la vanguardia de armonías, que es lo que yo necesitaba en cuanto a la música, pues era la mejor manera de aprender. Durante esos años estábamos todo el día prácticamente tocando, ensayando, y comentábamos un acorde o una improvisación o en las pruebas de sonido. Digamos, ese sonido no nace de un estudio concienzudo de mesa, sino que nace realmente de un trabajo de campo, como se diría en alguna otra profesión, y de tocar juntos, de estar juntos, de echar muchas horas. Paco de Lucía consiguió, entre otras muchas cosas, ser fácilmente identificable. Escuchas sonar una guitarra y es Paco de Lucía el intérprete, y aunque no seas muy conocedor, sabes que esa guitarra es de Paco de Lucía. O sea, rítmicamente perfecto, técnicamente perfecto, armónicamente infinito, un maestro, un superdotado. Te miro con una anécdota, un día cogemos un taxi y hay un guitarra que está tocando una alegría, y me dice, espera, espera un momento, y se queda escuchando así, y me dice, ¿quién es? Y era él, ¿no? Y yo digo, este hombre está vacilándome, se está riendo de mí. Y le digo, pero maestro, me dice, ¿quién es, quién es? Y le digo, pero si eres tú, ¿cómo puede ser? O sea, tenía tanta música en su cabeza que... Frío, man, cold. Estoy acostumbrado a la lago, yo desde chiquitito siempre me han dicho cosas bonitas. A mí casi me llama más la atención alguien que me mira y me dice, sí, pero no, ese es el que me mosquea. Y estoy deseando que me diga, pero no, ¿por qué? A ver si me descubre algo. Porque cuando te acostumbras a la lago ya es sistemático, ya no te da ningún placer. Él era grande y la gente que estaba con él se engrandecía, se engrandecía. Yo creo que él tampoco sabía muy bien qué significaba Paco de Lucía para nosotros, para los jóvenes, para los flamencos. En el tema final podemos hacer esas ruedecitas. ¿Veis? Esa fecha de igual, man. No fue un día a todos porque era inagotable. Después de 10 o 12 horas de sesiones, después de 10 horas él todavía quería seguir y seguía, de hecho. Eso. Ah, perdón de esta línea. Él tocaba realmente para nosotros, ¿no? O sea, él, cuando estaba componiendo y cuando estaba en el escenario, él tocaba para los músicos, y sobre todo para los músicos flamencos, ¿no? Él pensaba que dice, cuando yo estoy grabando, cuando saco una falseta, me acuerdo de ti, me acuerdo de José Miguel Carmona, me acuerdo del paquete, me acuerdo de Dicente Amigo, y decía, yo toco para vosotros. Con dos notas alcanzaba la sencillez de un niño y repartía el alma. También nos enseñó a tocar, enseñó a los que quieren tocar difícil y a los que no podemos tocar tan difícil. Y estoy abriendo puertas para que ellos luego puedan venir, ¿no? Estoy de alguna manera educando a un montón de gente que no sabían que nuestra música existe y yo quiero mucho al flamenco, quiero mucho a nuestra música, porque pienso que es una de las músicas más interesantes que tiene el mundo. Si puedo considerar que he tenido éxito en la vida, no es por el reconocimiento del público, por fama o por dinero, sino haber aportado y dejar en la tradición del flamenco, pues mi paso por aquí. Eso es lo que realmente yo considero un éxito. El resumen de esa complicidad. Pues... Me gustaría besarte Me gustaría besarte Ay, pero cómo no se puede Me conformo a convidarte Ay, qué guapo, chao Que ya te sientas más felicio Ay, gitanos de vida amable Ay, aunque te descubrí Ay, qué guapo Ay, qué guapo Ay, qué guapo Abre En la vida Lo que yo Ahí Ahí Aquí ¡Gracias!